¿Y cómo superó usted ese problema? Ah, no, 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 no lo pude superar hasta ahora, hasta ahora. Tengo otros ingresos, gracias a Dios. Como todas las noches hemos llegado nuevamente al girón de la Unión y es que hoy día vamos a hablar acerca del fracaso, qué tan importante o cómo podemos enfrentar el fracaso, no solamente en lo laboral, también en lo económico o tal vez en las relaciones amorosas. En particular, Pedro, yo creo que el fracaso es parte de aprender, nos enseña y así a la próxima podemos establecer cualquier de estos vínculos de una manera muchísimo mejor. Pero vamos a consultar aquí precisamente con las personas qué es o si ellos han enfrentado alguna vez el tema del fracaso en cualquiera de estos ámbitos. Vamos a comenzar nuestro recorrido por acá. A ver, acá la ceñito, yo la veo muy alegre. Vamos a ir por acá, Pedro, la señora de acá. Ceñito, ¿qué tal? Estamos en vivo, pero exitosa. La dejaron solita, no importa. Señora, ¿alguna vez usted ha enfrentado el fracaso, ya sea en una relación, en lo económico? ¿Ha fracasado alguna vez? En la pandemia fue. En la pandemia. ¿Cómo así? ¿En qué fracaso? Fracaso, o sea, nos cerraron todo porque yo tenía mi negocio. ¿Y cómo superó usted ese problema? No, 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 no lo pude superar hasta ahora. Hasta ahora tengo otros ingresos, gracias a Dios. ¿Negocio de qué tenía específicamente? Todo lo que es iluminación. Se cerró, ya no pude, era local alquilado, entonces tenía que retirarme. ¿Cómo lo superó? ¿Con la familia? ¿Cómo logró salir de él? Bueno, siempre con la familia, ¿no? Con mi esposo, estamos ahí, saliendo, sí. Pero ante el fracaso se buscan las oportunidades también, ¿verdad? Claro, hay otras oportunidades, ¿no? Y yo digo por eso, gracias a Dios, yo, o sea, no solamente vivía del negocio, sino de otro también, de otro negocio, ¿no? Entonces en eso superamos. A veces queda como experiencia, ¿verdad? Sí, sí, o sea, mientras joven se trabaja, ¿no? Y ese es lo que me salvó. Mientras haya fuerzas, haya actitud, todo se puede. Claro, claro, eso es. Y levantarnos del fracaso, entonces usted es un ejemplo de ello. Sí. ¿Por qué le diría a todas las personas quizás que como usted han emprendido un negocio, no les ha ido bien? Mira, mientras haya fuerza, seguir adelante, ¿no? Es lo que nos queda, o sea, nunca rendirse. Yo hasta ahora no me rindo, sigo, sigo, ¿no? O sea, no es que me he quedado tan bien. Él me retiró del local, pero he vuelto en otro local y estoy ahí intentando otra vez, ¿no? Salir. Y Dios mediante tendrá muchos más locales, señor. Sí, 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 sí. El último que se pierde. Muchas gracias, qué lindo. Ahí está entonces, Pedro, un ejemplo, el fracaso en cuanto a un negocio, ¿no? Muchas veces uno invierte su tiempo, su dinero en hacer crecer ello, pero pasan circunstancias como en el caso de la pandemia, algo que no se puede prever, ¿no? Como esta pandemia. Y la señora, como nos ha dicho, ella es un ejemplo de perseverancia, de lucha, de seguir intentándolo una, dos y muchas más veces hasta poder salir de ese problema. Vamos a buscar, a ver, otro testimonio por acá. Alguien que haya fracasado en otro ámbito, tal vez, ¿no? De la vida. A ver, vamos a consultar. Por acá están comiendo. Toda la gente come a esta hora, te comento, Pedro. A esta hora todo el mundo está que come. Caballero, ¿qué tal estamos en vivo para Exitosa? Uy, no, está buscado acá, Pedro. El señor está buscado y no quiere hablar. No pasa nada. Vamos a buscar, a ver, más personas por aquí que están disfrutando de esta noche aquí en el girón de la unión con sus hijitos, con sus parejas, en familia, tal vez. Buscar otros testimonios por acá acerca del fracaso. Lo importante es no quedarnos, ¿no?, en la situación, sino avanzar. Buscar soluciones, buscar nuevas oportunidades, nuevas ideas para poder salir del fracaso. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. ¿Qué tal, señor? ¿Alguna vez has fracasado en la vida en algún ámbito? No, ahí está. No, espera no fracasar en el amor, creo el señor. Se va ahí con su rosa, con su rosa, Pedro. Está bien, están disfrutando. Vamos a seguir caminando por acá, por el girón de la unión, buscando más historias que nos hagan reflexionar, que nos sirvan tan bien de motivación. ¿Por qué no haber acá? Vamos a ver. Amigos, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. ¿Alguna vez has fracasado en la vida, en lo económico, en el amor o en algo? No, nada, todavía es todo bien hasta el momento. No has fracasado, no has experimentado algo que, de hecho, no me salió. Un pequeño fracaso, pero no uno sabe levantarse. ¿En qué ámbito, por ejemplo? En lo laboral, por ejemplo. En lo laboral. ¿Querías un trabajo y no lo obtuviste, tal vez? No, estaba con un pequeño emprendimiento y al comienzo que iba mal, pero se supo saber levantar, ¿no? ¿Cómo lo superaste? Mirando a otros emprendimientos, mirando programas de Shark Tank, por ejemplo. ¿Era tu primer negocio que ponías? Mi primer negocio, así es. ¿De qué era este negocio? Era de perritos. ¿De perritos? Ajá, sí. Bueno, actualmente sigo con este negocio, tengo ya tres años. En el primer año estaba tambaleando, pero ahorita estoy tres años y ya estoy creciendo más. Y me va bastante bien. ¿Y quién te apoyó? ¿Quién fue este refuerzo? Bueno, me apoya mi madre, más que nada. Y también que he encontrado buenos compañeros. Es importante a veces el apoyo de la familia, ¿verdad? Así es. ¿Y qué mensaje tú le darías a las personas que, como tú, quizás han fracasado en ese ámbito? Ah, que, bueno, que siempre hay altos y bajos, pero siempre hay que sobreponerse y mirar para adelante. Mirar para adelante, nada más. Muchas gracias. Ahí está, Pedro. Entonces, hoy día nos ha tocado hablar del ámbito laboral, porque el peruano es trabajador, Pedro. El peruano es innovador, es emprendedor. Y aquí teníamos dos ejemplos de emprendedores que no les fue bien a la primera, pero como ya hemos escuchado al joven, lo siguió intentando, lo siguió intentando y ahora ya tiene tres años su negocio. Entonces, vemos, pues, que finalmente el fracaso nos ayuda, ¿no? Es parte del aprendizaje. Con esta información volvemos contigo en Estudios. Gracias, Yanela.